No, no, no basta rezar Y rezan de buena fe, y rezan de corazón Pero también reza el piloto cuando monta en el avión Para ir a bombardear a los niños del Vietnam Para ir a bombardear a los niños del Vietnam No, no, no basta rezar Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz No, no, no basta rezar Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz Cuando el pueblo se levante y que todo haga cambiar Ustedes dirán conmigo no bastaba con rezar Ustedes dirán conmigo no bastaba con rezar No, no, no basta rezar Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz No, no, no basta rezar Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz En el mundo no habrá paz Mientras hay explotación Del hombre por el hombre Del hombre por el hombre Y exista desigualdad Del hombre por el hombre Y exista desigualdad No, no, no basta rezar Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz No, 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 no basta rezar Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz Nada se puede lograr si no hay revolución Reza el rico, reza el amo y te maltratan al peón Reza el rico, reza el amo y te maltratan al peón No, 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 no basta rezar Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz No, no, no basta rezar No, no, no basta rezar